¿Puedo ponerlo así? No, no, yo no lo voy a hacer en la contada. Perdón, no, no tengo ninguna duda. ¿Qué? ¿Ya mire? ¿Pieres con la luna? Sí, yo te he... ¿Qué? 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 ¿Ahí estamos fuera seguro? Sí, ahí estamos fuera. Bueno, entonces... ¿Está full? ¿Está full? Sí. ¿Más cerca? Sí. Ahí está. Ahí está bien, se puede subirlo de acá. Gracias.